1. Que no para ninguno 2. Nos movemos los dos 3. Lo mismo pero al revés 4. Me voy a la parra un rato 5. Baila y brinco y 6. No me veis 7. Que nadie se siente 8. Me voy de vareta Vareta, vareta, vareta 9, esto se mueve y 10 ¡Mueve otra vez! ¡Mueve otra vez! ¡Mueve otra vez!